Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no, ha dicho que no, ha dicho que no. Si el plebiscito se aprueba, al otro día comienza a operar. Y el proyecto de acto legislativo que se aprobó en el Congreso dice eso. Apenas se apruebe el plebiscito, se comienzan los acuerdos. Si no se aprueba, no sucede nada en materia de cumplimiento de los acuerdos. Entonces, borrón completo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues devolver a estos señores a la selva. Bueno, ¿para qué votar si los acuerdos no cambian? No. Perdón, si gana el no, pues el acuerdo se cayó. No hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá. No, es que el acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la refrendación. Si gana el no, no hay acuerdo. No es que no cambia o no cambia, no. Es que no hay acuerdo. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Ha dicho que no. Ha dicho que no. Ha dicho que no.